Mire, voy a decir varias cosas y ahí voy a fijar mi posición. La primera, mi gobierno, como ningún otro, ha luchado contra el narcotráfico. Y yo a las pruebas me remito. A las pruebas. Disminución de la violencia, disminución de homicidios, disminución de hechos delictivos. En mi gobierno, como en ningún otro, se han tomado medidas legislativas en contra del crimen. Se cerraron los casinos. Hemos controlado la venta del alcohol. Hemos hecho legislación en contra del robo de gasolina. Acá no hay carreras de caballos. Acá tenemos una legislación muy dura que ya quisiéramos ver en otros países. La tercera, mi gobierno no ha entrado en negociación jamás con ningún delincuente. Los hemos combatido. Y eso le ha costado la vida a muchos policías y le ha costado la vida a mucha gente, incluyendo familiares nuestros. Por lo tanto, nos sentimos agraviados con eso. Cuarta cosa. Los procuradores, yo lo vi hoy en la prensa nacional, los procuradores, hoy todos se han desligado de los hechos. Se han desligado de los hechos todos. Hoy la prensa nacional recoge esos hechos. En cuanto al señor procurador de Coahuila y en cuanto a Armando Luna, los dos pasaron pruebas de control de confianza. Y los dos han dado muestras sobradas de valor personal para combatir al crimen. No tengo una explicación de por qué haya pasado eso. Lo que pasa es que sí nos sentimos bastante agraviados por esa situación. Lo que pasa es que sí nos sentimos bastante agraviados por esa situación. Gracias.